...con las repercusiones de la sanción y promulgación de la reforma previsional, Luciana. Exactamente, estamos aquí en Casa de Gobierno. Ya han comenzado a llegar los funcionarios encabezados por lo que es el Ministro de Gobierno, Fabián Bastía, también está el Senador Felipe Miklik, la Vicegobernadora Gisela Escaglia, el Diputado Provincial José Corral, también está el Diputado Pablo Farías, y el Diputado Mariano Cubertino para hablar acerca de esta ley previsional que se terminó sancionando en la jornada de ayer en la Cámara de Diputados, así que van a estar brindando detalles al respecto. Ahí está a punto de hablar el Ministro de Gobierno, Fabián Bastía. Lo escuchamos. Estamos en vivo desde la Casa Gris, con el amplio respaldo también del oficialismo en Diputados y en el Senado y la presencia de Gisela Escaglia. Habla Fabián Bastía. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá presente. Primero, quiero agradecer a los legisladores que me acompañan, a la Presidenta de la Cámara de Senadores, el Presidente Pro Témpora del Senado, el Vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, a todos, a Rubén, a Pablo, a Mariano. Un agradecimiento especial a todos los legisladores que estuvieron tratando esta ley. Bueno, hemos tenido ayer un día que será histórico, donde se terminan algunos privilegios, se terminan los privilegios, perdieron los violentos, perdieron los oportunistas, donde quienes pretendieron que la sesión no se lleve a cabo, sea interrumpida, de una manera contraria a lo que es el ejercicio republicano, democrático. Así que, a partir de ahí, podemos decir que se ha dado una ley muy justa, equitativa, progresiva. ¿Y por qué digo que se terminan los privilegios? Porque ahora quienes más ganan, más van a aportar. Porque se va a dar un sistema gradual entre las jubilaciones mínimas y las máximas que van a tener tope. Porque cuando los beneficios pierden razonabilidad, dejan de ser tales para convertirse en privilegio. Y esto es lo que se ha terminado ayer. Han ganado los trabajadores, todos los trabajadores, activos y pasivos han ganado. ¿Por qué? Porque hemos salvado la caja en la provincia de Santa Fe. Porque la caja se queda en Santa Fe. Porque los trabajadores, activos y pasivos, no van a ir a la ANSES. Porque a partir de este gran esfuerzo que tiene que ver con la determinación, la iniciativa de nuestro gobernador, a quien le doy un especial agradecimiento, a la presidencia de las ambas cámaras, a Gisela y a Clara, a la totalidad de los legisladores y a todos los que participaron en el proceso, un proceso pocas veces visto, de cinco meses y medio de debate, una reforma, el tratamiento de un tema tan importante en la vida de los trabajadores, en la vida institucional de Santa Fe, que tuvo dos leyes, porque tuvo primero la ley donde se debatió, donde absolutamente todos los actores vinculados al sistema pudieron opinar, fueron escuchados y realizaron un trabajo enorme que fue enviado al Poder Ejecutivo con ese informe que contemplamos, que trabajamos sobre el mismo y que construimos el proyecto que después la legislatura con acuerdos entre ambas cámaras le introdujo cambios en la Cámara de Senadores que se convirtieron en ley. Así que para nosotros es un día histórico por la reforma que damos, pero por lo que les dije, salvamos la caja en la provincia de Santa Fe, evitamos que los trabajadores activos y los pasivos vayan a la ANSES, perdió la violencia y ese es un mensaje y tenemos que ser todos responsables para que tengamos una sociedad mejor. Hay que dar el ejemplo y cuando digo hay que dar el ejemplo, no hay que ser oportunista ni especular con situaciones que lo único que hacen es ponernos un poco peor, no un poco mejores. Las preguntas ahora en casa de gobierno. Señor Benito, buenos días. Roberto Collán de Somos Santa Fe. Estamos trabajando en vivo. Quisiera saber su opinión sobre los hechos ocurridos ayer durante gran parte de la jornada y si ya hay una cuantificación de los daños del edificio del palacio de la legislatura. Muchas gracias. Bueno, los hechos lo he dicho. La violencia es el camino más cerrado para un sistema democrático. Precisamente opinamos todo lo contrario y con gran esfuerzo y con un trabajo muy criterioso y con un funcionamiento muy armónico hemos evitado lo que pretendían que era evitar la cesión. la denuncia del Ministerio Público Fiscal está hecha. Hoy muy temprano hablé con el fiscal regional Jorge Nesier. Sigue recabando pruebas. Muchas recabaron ayer. Van a seguir buscando todos los videos. Están trabajando sobre las cámaras. Han trabajado muchísimo ya del día de ayer y no vamos a dejar pasar esto. Acá lo que hubo ayer fueron delitos y quienes los cometieron son delincuentes. Destruir un espacio en este caso público por lo que simboliza porque es la legislatura. Es donde en la casa mire, no debe haber un lugar más sagrado que un palacio legislativo en un sistema democrático. Pero si fuera privado sigue siendo un delito. se destruyó parte de ese inmueble. Se ejerció violencia. Se lesionaron a siete policías. Uno está internado en el Cuyen con una lesión en una retina que es una lesión grave que no es una cuestión menor. Y vamos a trabajar como lo han dicho las autoridades de la legislatura de la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores distintos legisladores no vamos a parar hasta que las investigaciones lleguen a su fin y quienes cometieron los delitos tienen el lugar que tienen que estar los delincuentes. Y si hubo instigadores o promotores porque estamos convencidos que esto no es espontáneo porque tirar lanzas de hierro para romper todo y pudiendo haber ocurrido cosas peores porque esas lanzas podrían haberle caído sobre las personas podría haber sido aún mucho más grave. No tengan ninguna duda que vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Acá Bruno Bacestero para Radio Sol. Estamos en la conferencia de prensa una pregunta más del ministro estamos observando la presencia de Rubén Galassi Pablo Farías la vicegobernadora Gisela Scaglia José Corral Mariano Cubertino y Felipe Miklin quienes ayer de alguna manera también fueron parte de lo que sucedió en la legislatura está por hacer declaraciones la vicegobernadora Gisela Scaglia porque recordamos además que esta reforma previsional ya fue promulgada por el gobernador Maximiliano Pujaro por lo tanto va a entrar en vigencia de manera inminente por supuesto habrá que esperar la reglamentación pero toda la intención es que así sea compartimos los conceptos de Gisela Scaglia. La misión del gobernador es algo que nosotros venimos planteando durante todo este tiempo porque cuando uno mira lo que los gremios le informaron a los trabajadores no tenía nada que ver con lo que establecía la ley muchas veces les dijimos lean la ley a los trabajadores se les dijo que íbamos a aumentar toda la edad que íbamos a sacar el 82% que íbamos en contra de los derechos y eso no es verdad nosotros lo que hicimos ayer fue cortar el déficit de una caja que hoy a la provincia de Santa Fe le cuesta si querés tres hospitales por año son tres hospitales menos que tenemos por año pagando el déficit de una caja y además la salvamos de entregársela a la nación acá hay 600.000 jubilados 100.000 son de la caja que ganan mucho más que lo que gana una persona en ANSES eso también hay que decirlo en ANSES un jubilado está en los 250.000 280.000 pesos acá eso no es ni siquiera la mínima de la provincia por lo tanto los gremios obviamente que le han dicho a sus afiliados y le han contado una ley que no estaba en ninguno de los proyectos que tenía la provincia de Santa Fe y por eso nosotros insistimos con que quienes son afiliados gremiales lean la ley y lean lo que ayer votamos porque el 82% está sostenido porque nosotros estamos sosteniendo la posibilidad de que la caja se quede en la provincia de Santa Fe y porque lo que hicimos ayer fue cortar el déficit y permitirle como decía el ministro que aquellos que hoy entran al sistema o entraron hace 3 años se puedan jubilar en 20 30 años porque si no eso tampoco iba a seguir pasando eso por un lado y por el otro lado en relación a lo que decías de poder compatibilizar con la nación nos parecía lo más justo será una decisión del gobierno nacional de los legisladores nacionales pero creo que todos tenemos que entender algo que es que la expectativa de vida de todos nosotros ha cambiado y si la nación va por un camino también poder tener esa potestad de llevarlo pero no hay todavía un proyecto en la nación a ese respecto pero también hay que tener como ese margen en relación a lo que la nación haga y lo que dice la ley bueno está hablando del punto más polémico de los que más cuestionaban es que tiene la potestad a partir de esta declaración de emergencia previsional y de lo que ha dispuesto en cuanto a la reforma en la Cámara de Diputados de que el Ejecutivo en caso de que nación cambie la edad jubilatoria también se pueda aplicar en la provincia de Santa Fe esto está sucediendo ahora en casa de gobierno conferencia de prensa que era muy esperada después de lo que fue ayer una jornada con incidentes y disturbios en la legislatura santafesina se queda Luciana Salcedo trabajando en el lugar muy bien un nuevo estreno de Niki